Y eso de abajo que es? Ah, tu seleccionas el baile Guti Los movimientos de baile Pero no, concéntrate, concéntrate Y como te sientas? No, nada mas vete a la silla ya No! No, nada mas vete a la silla Chicos estamos en un juego Que se llama Andy Musical Chairs O sillas musicales Y Andis Andy Y entonces chicos Nosotros en la vida real Siempre lo jugábamos verdad Guti En los cumpleaños de los amiguitos Si, si Así cuando ganas te ponen Así como que en grande y mucho confeti De que eres el ganador Chicheo Entonces chicos Estas listo Guti para ganar Es que en este juego siempre fui malo Cuando jugábamos en las fiestas infantiles O así Siempre perdía Aun y cuando era mi cumpleaños Siempre perdía Ay pues a ver como nos va chicos Porque yo también así No aparte también es de suerte Porque depende de donde te ponga la música Si te toca delante de la silla O si no Y pues vamos a divertirnos un rato Claro que si Estas listo Guti? Eh chiquita si A ver si te ponen una silla te sientas Porque creo que hay que seleccionar una silla No ya Ah ya Ah ok Eh Y eso de abajo De abajo que es? Ah tu seleccionas el baile Guti Los movimientos de baile Pero concéntrate Concéntrate Y como te sientas? No nada mas vete a la silla y ya Aaaaaa No Aaaaaa 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 Mira Guti aquí un hermanito tuyo Guti Ah si ya lo vi Ese hermanito de Gugu Eh Oye pero es que esta dificil porque Estoy haciendo este Como es este? Abdominales Ejercicios Sentadillas Abdominales pero de pie Eh chiquita chiquita Ay no Corro Vamos Guti Ay Ahorita esta facil porque son muchas sillas No pero ahora las acomodaron media mal Guti eh Eh quedo una silla sola o que onda? Hmm? Ah si si cierto Si Ehhhh Que brinco que brinco que brinco Aaaaaa Ay No 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 hay que desconcentrarse Eh aquí estoy con mi hermanito No hay que descon... No te desconcentres Guti No te desconcentres Vamos Vamos Ay no me alejen de las sillas por favor No me alejen de las sillas Aaaaaa Ay Donde estas Guti? Ah ya Aaaaaa Ay ni modo amigo pero pues así es la onda Aaaaaa 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 Ay ya van quedando menos chiquita ya van quedando menos Ay Oye y mi... Y mi hermanito gemelo si esta aguantando? Eh que tal nuestros movimientos de baile eh? Que tal? Jajaja Jajaja Ay yo no le se mover a eso pero no le quiero mover No no le muevas Guti no le muevas Oye pero ya estamos quedando bien lejos Si Guti me esta poniendo bien lejos Ay no Ay no Ay no Ay no 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 Jajaja 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 Eh aquí estoy con mi hermanito a un lado Ese hermanito de Guti Oye chiquita nada mas quedas tu de rosa A poco De cabeza Jajaja 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 Si es que tambien es de suerte Guti que te toque enfrente de la silla Si 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 Ay chicos Que me toque cerquita que me toque Espera estamos viendo la silla que nos toque enfrente Si Ay 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 Que se pare que se pare que se pare porque aqui estan aqui estan aqui estan Ay no 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 Guti Ay no chiquita te amo Jajaja Adios Guti Jajaja Jajaja Ay no ya se esta poniendo difícil esta A ver es que me pusieron bien lejos chiquita Si 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 Guti Chichilla Chuchubi 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 Jajaja Ay no tengo miedo Voy a molir Tu puedes chiquita tu puedes Vamos Samantha Vamos Chamanta Vamos Chamanta Vamos Chamanta Vamos Chamanta Aaaaah A corre Ay el hermanito de Guti Uy ya nos sacaron a los dos Si ya Y ahora es Gear Power Jajaja Quedamos puras chicas Oh yeah Chuchubi Ese Gugu me esta echando por Ay Me desconcentro Tres sillas Tres sillas Guti Tres sillas chicos Tres sillas No 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 por favor Que se pare ya Que se pare ya por favor el juego Ya Párate 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 Eeeh Chechea Ay chiquita Apenitas Apenitas Guti No ya Ya ahora si chicos Ya va a estar bien difícil esto Ay no Ay no Ay no 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 Ay chiquita Tengo que estar con No mira aquí estoy bien lejos de las sillas chicos Si 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 aquí que se pare Ya no Pero ya me alejé esto No ya no 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 Si se para aquí ya muero Que se pare Que se pare Que se pare Bien 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 Corre Ay Ay quedamos una amiga y yo Ay chicos Ay nunca he ganado en este juego Hijo chiquita Una silla Guti Y Una silla Corre luego 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 Aunque no te muevas corre corre Si 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 Que se pare Que se pare Que se pare Si me toca la espalda Ya Ya van Lee Ay no Ya que se detenga Que se detenga Así Ya detente Ay no ya no Chiquita Ay no ya no voy a perder Si se detiene voy a perder No Ahí Ya detente Ya detente 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 No Corre Ay chiquita No Le tocó más cerca a ella Guti Si Pero es que ahí deberían de dejar la silla en mero en medio Pues estaba en medio no Como estaba No estaba un poquito chiquita Ay chico no hombre hubiera ganado Ay chiquitita ¿Dónde estás? Acá De este lado Bueno chicos una más Claro que si Si Ahí está padre pero Ay bien cardiaca chiquita No y luego aparte pusieron las sillas todas este mal acomodadas Guti también Ah Ah mira este este Comprar este para correr más rápido A poco hay Si hay una per que corres más rápido ¿Cuánto vale Guti? No sé No sé pero yo ni ahora ya Agarra una silla agarra una silla agarra una silla agarra una silla Porque no sé si están este seleccionados Uy va bien rápido esto que onda Ah 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 No Ay Hola chiquita ¿Cómo estás? ¿A poco es la de Raining Takus? Si pero rápido A ver Mira a ver Lo voy a poner Ah lo voy a dejar chicos Si Is Raining Takus Pero lo pusieron rápido pues ¡Ah! Bien Ay Ay no hombre chiquita Ay chicos es que lo están poniendo bien rápido Se me hace que este es extreme Se me hace que si Por eso vamos con Bailando bien chistoso chiquita Si ¡Ah! ¿Para que grito verdad? Perdón chicos si grito Eh perdí pero No Juti ¿Por qué? No si No alcanzaste No sé No pero según yo si pero me quitaron la silla Eh ¿Qué tal la canción? ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡No! Cuesta 150 chiquita Corre rapido ¡Ah! Ok ¿Cómo estás contando chiquita? ¡Eeeh! ¡Ay! ¡Ay no hombre chicos! ¿Por qué? ¿Por qué quedó el final y el juego no gano? ¡Vamos! Ah, chiquita, en una de esas puedes ganar Vamos, bebechita ¡Ah! ¡Corro! ¡Yiii! ¡Guti! ¡Otra vez! ¡Sí, otra vez! ¡No, chicos! ¡Tengo miedo! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Eh! ¿Pero por qué hay dos asientos? ¡Ah, ya! ¡No, me va a ganar! ¡No! ¡Eh! ¡Sí, ya, ya! ¡Oh, ya! ¡Youtube, tú, tú, tú! ¡Youtube, tú, tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias, gracias! ¡Oye! ¡Youtube, tú, tú, tú! ¡Youtube, tú, tú! ¡Me gustó, Guti! ¡Te gustó! ¡Sí! ¡Eh! ¡Chiquita, Elena! Ahora, quizá, ¿qué estoy haciendo? ¡Que no puedo salir de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, chicos! ¡Pues ya nos vamos hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Cuídense, adiós, amigos! ¡Adiós, Guti! ¡Adiós! ¡Chiquitilina! ¡Bye, bye! ¡Gané, chicos! ¡Chiquitilina! ¡Sí, chiquitilina! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, chiquitilina! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chiquitilina! ¡Adiós, chiquitilina! ¡Adiós, chiquitilina! ¡Adiós, chiquitilina! ¡Adiós, chiquitilina! ¡Adiós, chiquitilina! ¡Adiós, chiquitilina!